Me gusta mirar tus brazos, que me prende la mente Me gusta mirar tu boca, que me apara sonreír Me gusta mirar tu pelo, cuando te vendrá el viento Me gusta sentir tus manos y tu aliento Me gusta mirar tu voz, que me apara sonreír Me gusta mirar tu pelo, cuando te vendrá el viento Me gusta mirar tu pelo, cuando te vendrá el viento Me gusta mirar tu pelo, cuando te vendrá el viento Que tus mejores momentos, son cuando estás mirada Y si esto no es amor, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo se puede decir? Me gusta mirar tu pelo, cuando te vendrá el viento ¡Hasta el momento!